¡Hola a todas y a todos! Soy Carla Zapata y esta es la clase de danzas afrolatinas del Departamento de la Mujer y el día de hoy vamos a ver una hermosa danza desde tierras muy lejanas, desde el África, de Guinea Esta danza es una hermosa danza de mujeres, muy sensual que se llama Yancadi Macru Vamos a ver unos pasos, son pasos muy femeninos, muy sensuales pero con toda esta raíz afro Así que espero que les guste mucho y esto es más o menos así Repita, 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 para que taqueta Repita, 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 para que taqueta ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, ahora vamos a explicar el paso a paso que es la mejor parte de este video. Obviamente, ¿sí? Vamos a empezar. Te-te-que-tan-tan, 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 te-ten-tan-tan. Este es el ritmo, la onomatopeya de esta danza, ¿sí? Entonces, partimos. Te-te-que-tan-tan y cambiamos. Te-te-que-tan-tan, 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 ¿sí? Este paso comienza. Pie izquierdo, saco derecho y levanto los brazos, apoyo y cambio el otro pie. ¿Sí? Para cambiar de pie, es muy importante trasladar el peso, ¿sí? Entonces, vamos a hacer. Te-te-que-tan-tan, 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 te-te-que-tan-tan. Pe-pe-ta-pe-te-ta-te-ta, taracatacata. ¿Sí? Este. Pe-pe-ta-pe-pe-ta-pe-pe-ta, taracatacata. ¿Sí? Esta es la onomatopeya del llamado que es el tambor para cambiar de paso, ¿sí? Entonces, este era el paso número uno, ¿sí? Paso número uno. Te-te-que-tan-tan. Y vamos a hacer el paso número dos. ¿Sí? Hacemos el último de esto, tú. Tan. Y vamos hacia adelante. Pierna derecha, se flexiona adelante, los brazos van hacia atrás. Y marco te-te-que-tan-tan, te-te-que-tan-tan, ¿sí? Hago con los pies. Lo voy a mostrar de frente. Hace uno, dos, tres, y junto cambio. Y lo mismo, ¿sí? Uno, dos, tres, junto y cambio. ¿Sí? Lo voy a mostrar de frente. Hace tres y te-te-que-tan-tan, 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 pe-pe-tan, pe-pe-ta, 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 para-ca-tan-ca-ta. ¿Sí? ¿Ven? Viene entonces el paso número tres. En este paso, recuerden mantener la flexión. Flexión profunda, abrimos los glúteos y salimos con los brazos por atrás hacia la derecha, ¿sí? Y retrocedemos, hacemos uno y cambio. Dos, tres, cuatro, ¿sí? Lo voy a mostrar nuevamente. Hace tres y te-te-que-ta-tan, te-que-te-que-tan-tan, ¿sí? Para complementar este paso, vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, ¿sí? Entonces hacemos cuatro de estos y cuatro de estos. Los voy a mostrar a este. Tres y te-te-que-tan-tan, te-te-que-tan-tan, te-ten-que-tan-tan, te-te-que-tan-tan, 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 pe-pe-ta, 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 para-ca-ca-ca-ta. ¿Sí? Entonces, este paso, el primero lo hacemos en el puesto y en el segundo, cuando estamos en este, vamos a hacer un giro. Hacemos derecha, izquierda, derecha, volvio. ¿Sí? Lo voy a mostrar completo. Hace tres y uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cambio. Y uno, dos, tres, cuatro, giro. Uno, dos, tres, cinco. ¿Sí? Muy bien. Ese es el paso número tres. Vamos al paso número cuatro. Cuando regreso de este, voy a salir con pierna derecha hacia la derecha y voy a cambiar el frente. ¿Sí? Entonces voy a hacer adelante, atrás, piso y giro. Y salgo con la pierna izquierda. Adelante, atrás, cambio de mano. Lo voy a mostrar de nuevo. Con la pierna izquierda. Pierna izquierda, mano derecha. Y voy atrás con los glúteos y cambio de mano. ¿Sí? Lo voy a volver a mostrar. Este es muy parecido a este en el tiempo, pero cambian las manos. ¿Sí? Vamos. Entonces hacemos adelante, atrás, piso, giro. Adelante, atrás, piso, giro. Adelante, atrás, piso, giro. Adelante, atrás, piso, giro. ¿Sí? Bien. Vamos avanzando. Nos queda muy poquito. Entonces hacemos tu tenquetatán, 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 tenquetatán. ¿Sí? Y aquí vamos a hacer el paso final. Hace. Este es el repuesto. Recuerden que esta danza es una danza sensual. Entonces dentro de estos pasos ustedes tienen que encontrar su sensualidad. Y este es uno de los pasos donde ustedes lo pueden reforzar. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una caminata, pero las manos van a ir a los costados y la cadera va a ir muy grande hacia los lados. ¿Sí? Entonces hace. Uno, dos, tres, cuatro. Doy un paso con la derecha. Flexiono, abro el pecho, abro el medosal, levanto un poco mi mentón. Y los brazos van como en una bandejita hacia el lado derecho. ¿Sí? De nuevo, vamos a repetir hasta ahí. Así. Uno, dos, tres, cuatro. Apoyo y giro. ¿Sí? Son cuatro tiempos y en el giro también son cuatro. Y se repite dos veces. Hacemos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Y taca. ¿Sí? Eso es. Bueno, espero que les haya gustado mucho, mucho esta hermosa danza tradicional de linea. Que es una danza de sensualidad de mujeres, así como de conquista. Y que cuando la practiquen, espero muchas veces en su casa, saquen todo esto que ustedes llevan dentro. Sobre todo, ellas. ¿Sí? Espero que les haya gustado mucho. Y esta es nuestra última clase de este ciclo. Así que, muchas gracias y nos vemos alguna próxima vez en estos videos. Y este es el taller de danzas afrolatinas del Departamento de la Mujer. Y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!